Ok, bueno, por favor todos alístense una tabla de integrales, lápiz y papel de referencia para seguir los datos y una calculadora, una tabla de integrales, lápiz, papel y una calculadora, lo que necesitan para ir practicando. Entonces, ¿todos vieron los videos que le mandé? Yo sí estaba viendo un poco. Sí, un poco. No lo vi todo, pero sí un poco. Bueno, Chau, sí, yo no sé por qué, pero no pude. Cargaba y se borraba, no sé. Voy a esperar más tarde. Raro eso, si solo tenía que entrar a YouTube, nada más. Estaba ahí. Sí, no sé si la tuve que ya era de actualizar mi computadora y creo que era ese el problema, pero eso más tarde lo voy a probar. Ya, ok, entonces, miren a sus compañeros que va ingresando y por favor quiero que participen, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Miguel, una preguntita antes de que comience. La ponderación del práctico y del examen es la misma, creo que habías dicho, ¿no? Como le dije, no estoy seguro si va a valer 25, 25, 25, 25, todo, o va a valer 20, 20, los dos primeros parciales y 30, 30 práctico y el examen final. Ah, ya, ya, ok, ya, 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 ya. Se puede observar, ¿no? Mi pantalla. ¿Qué ven? ¿Un Word o ven un PowerPoint? PowerPoint. PowerPoint. Perfecto. Ya. Ya, por si acaso, pero de preferencia ustedes van a hacer los cálculos para que avancemos rápido. Tenemos que ver mínimo tres aplicaciones y entonces requiero que por favor avancemos rápido. Comencemos con lo que son integrales múltiples, ¿no? Primero, aquí les estoy dando un integral. En su examen ustedes tienen que armar la integral, pero aquí ya está hecha, ya está armada. ¿Cómo se resuelve una integral múltiple? ¿Cómo comienzo a integrar? Pregunta. ¿De adentro hacia afuera? Muy bien, es de adentro hacia afuera. Entonces, en este caso voy a poner los participantes aquí a la vista. Ahora sí ya puedo resolver. Entonces, en este caso, vamos a comenzar a resolver esta integral, ¿no? Lo que estoy subrayando en amarillo. Al igual que las derivadas parciales, vamos a resolver como si fuera integral parcial. O sea, ¿con respecto a qué variable voy a integrar? ¿Con respecto a x o con respecto a y? Ahí con respecto a y. Esto, exacto. Lo define mi diferencial. En este caso, la integral de al centro va acompañada de la integral de al centro, ¿no? Entonces, la integral del centro va acompañada de la diferencial del centro, y esta es diferencial de y. Por lo tanto, voy a integrar con respecto de y. Y eso significa que todas las demás variables van a ser constantes. O sea, que la x trabaja como si fuera constante. Por lo tanto, esto será igual que la integral de afuera la dejamos, ¿no? La integral de 0 hasta 1 de, en este caso, el 2x es como si fuera constante, únicamente íntegro y por de y. Aunque vamos a hacerlo rápido, directamente, ¿no? Directamente, ¿cuánto será la integral de 2xy por diferencial de y? ¿Cuánto me da? Vamos. Al igual que en las derivadas, la constante se mantiene, ¿no? 2x se mantiene. Y únicamente íntegro con respecto de y. ¿Cuánto es la integral de y por diferencial de y? Y cuadrado sobre 2. Muy bien. Es y cuadrado sobre 2. Que 2 con 2 se puede ir. Y me quedaría simplemente... x por y cuadrado. Esa sería la integral, ¿no? Con respecto de y. Que va a ir desde raíz de x hasta 1 más x. Acá no hay constante de integración porque es una integral definida, ¿no? Por diferencial de x. Y una vez íntegro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar los límites de integración. O sea que esto será igual a decir... La integral que va desde 0 hasta 1. T reemplazo en todas las y el límite superior. Luego, menos a toda la función, reemplazo en todas las y el límite inferior. En todo caso, me quedaría aquí, algo así. x... Por, en vez de y, sería 1 más x, ¿no? Al cuadrado. En vez de y cuadrado, va a ser el límite superior al cuadrado. Listo. Eso es todo. Ahora, menos, en esta función, reemplazo el límite inferior. Sería x por... En vez de y cuadrado, será raíz de x al cuadrado. Donde, obviamente, simplificando... Me quedaría... Que esto es igual... A decir, la integral que va desde 0 hasta 1 de... ¿Me conviene hacer distributiva? Sí, la verdad que sí. Me quedaría acá la integral de... x... Más... 2x cuadrado... Más... x... Al cubo... Menos... x cuadrado. Acá sería el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Todo eso por x. Y menos x por raíz de x al cuadrado, que sería x. X por x, x cuadrado, entonces menos x cuadrado. Y pues... Pues... Se voy a restar, ¿no? Exacto. 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado. Listo, hasta aquí, ¿alguien que se haya perdido? Espero que no, pero si alguien tiene dudas, hable. Hable. Ya, a ver... Todo claro. Ya, perfecto. Sí, está claro. Eviten mandarme chat porque cuesta... Cuesta leer los mensajes mientras comparto pantalla. Hasta aquí. Estás grabando, ¿no, eh? Sí, estoy grabando. Hasta aquí. Ya, en cuanto... ¿Ah? En cuanto puedas lo subís, por favor, es que yo siempre me quedo repasando con los videos. Ya. Una y otra vez. Hoy mismo, o sea, lo voy a subir tras que terminemos la clase. Para que no haya retraso, porque si lo subo mañana, en realidad me voy a tardar más días y ya el examen. Bien. Listo. Ya hicimos la integral del centro. Me queda ahora la integral de afuera. Vuelvo a integrar. Si fuese integral triple, lo mismo, ¿no? Integro la del centro. Después integro la de más afuera. Luego la de más afuera. De adentro hacia afuera siempre. En este caso, ya integramos la del centro. Ahora integramos la de afuera. Todo está con respecto de X. Esto es cálculo 1. Y la integral será... A ver, esto está fácil, en serio. Así que respóndanme. ¿Cuál sería la integral de X? X cuadrado sobre 2. X cuadrado sobre 2. X al cubo sobre 3. Bien. Más X a la cuarta sobre 4. Regaladísimo, ¿no? De 0 hasta 1. Listo. Reemplazo los límites inferiores y superiores. Y me va a quedar. Reemplazando el límite superior. Sería 1 al cuadrado sobre 2. Más 1 al cubo sobre 3. Más 1 a la cuarta sobre 4. Menos. Ahora reemplazo el límite inferior que es 0. 0 al cuadrado sobre 2. Más 0 al cubo sobre 3. Más 0 a la cuarta sobre 4. Queda entrada y ya sabemos que todo esto es 0, ¿no? Porque es 0 entre cualquier número es 0. 0 más 0 más 0 es 0. Y aquí sería 1, 1, 1. 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto. ¿Cuánto me sale? A ver, común denominador, 12, ¿no? Entonces aquí sería 6, 13, más 4, más 13, me dice el total. ¿Cuánto? 6, más 4, 10, más 3, 13, pero 13, ¿qué? Sobre 12. Eso. 13 doceavos. Listo. Como esta es una integral doble sin sentido, entonces simplemente la respuesta es un número. Ahora, si me dijera que es superficie, volumen o algo, se ponen unidades al cuadrado, unidades al cubo, unidades lineales, etc. Y esa es la respuesta. Hasta aquí, ¿alguien que no entienda cómo se resumen las integrales múltiples? Todo claro. Solo faltan las tablas. ¿Podrías conseguir? ¿Cómo podrían conseguir las tablas? En internet busquen tablas integrales y la que ustedes vean mejor, la que mejor le entiendan, pasaron cálculo 1. Así que asumo que todos deberían tener su tabla. Pero si no, en internet hay una infinidad. Todas son las mismas. La que usted mejor entienda, puede ocuparla. Además, todos tuvieron que resolver algo llamado práctico número 4. Donde decía, integrales de cálculo 1. Esto al principio de semestre, antes que el ingeniero se aparezca, les dije que tenían que resolver. Eso te iba a decir, Miguel. No nos mandaste el link al grupo del SC. Fíjate, el SC no está en el Classroom. Cuando dijiste eso, nosotros tenemos cuadrados. ¿El Classroom de identidad es el único Classroom que hay? No, se refiere a la tarea. No, no está en la tarea. O sea, fuera de broma. La tarea es el único Classroom que ocupamos. Sí, pero ahí está la tarea. ¿Qué? No parece. Solo está el práctico 1 y 2. 1 y 2, no hay más. Este semestre es el único Classroom de cálculo 2. Cálculo 2. Es el único Classroom que existe de cálculo 2, que yo sepa, que yo les he mandado. Es el único Classroom. Aquí mandamos los exámenes. Aquí. Y ahí están los prácticos. ¿Dónde está? Repaso el cálculo 1. Miren, han presentado. Solo hay 2. Sí, por eso en la anterior clase creo que hablaste sobre que eran 4 prácticos. Igual y yo me puse a buscarlo por si acaso, digamos, no lo había hecho, pero no lo pillé. No subí el de derivadas, el de integrales. ¡Wow! Bueno, y ahí ya es muy tarde para que se lo suba y era solo para que practiquen. En fin, de todos modos, ¿para qué les voy a dar tarea hasta las alturas de la vida? Solo practiquen derivadas integrales. Hay un montón de canales que les puede servir. Miren, yo aprendí Excel en una noche. Sí, me desvelé toda la noche. Pero aprendí Excel avanzado a programar en macros y hay videos que explican bien, ¿no? En este caso, ¿para qué les voy a dar yo a identidad de cálculo 1? La tabla, la tabla, pero no, no, las tablas integrales son parecidas, digamos, todos tienen lo mismo. Es solamente buscar en estos videos para también orientarse, ¿no? Ajá, para saber cómo usarlas. Exacto, en internet hay una infinidad de tablas. Y entonces aquí... De todas formas, es, digamos, es el inverso de la derivada, ¿no? Exacto, si ustedes tienen una tabla de derivadas, pues lo contrario. Lo que en un lado les sale, por ejemplo... Solo que si la integral no está definida, se le añade el más C, ¿no? Sí, pero ustedes no tienen el más C aquí en cálculo 2. ¿No? Entonces, eso mismo, si ustedes tienen que la derivada del logaritmo de X es 1 sobre X, pues eso significa que la integral de 1 sobre X va a ser logaritmo de X. Nada más es el proceso inverso, ¿no? Aquí están derivando el logaritmo y le da 1 sobre X. Acá están integrando 1 sobre X y le da logaritmo. Nada más. Entonces, en eso consiste y hay tablas de derivadas, perdón, tablas de integrales o antiderivadas en internet hay un montón. Videos para que ustedes se guíen también hay un montón, ¿no? Aquí prácticamente está todo lo que van a ver matemáticas en su carrera. Todas las matemáticas que van a ver en la Gabriela está aquí en este canal. Fácilísimo. La verdad, está en... ¿Cómo se llama, disculpad, el canal? No lo pueden leer, ahí dice mate... Ah, matefácil, ¿no? Ajá. Ah, ya. Entonces, ¿se va a hacer derivada integral el examen final de...? De todo, ¿no? Un dominio, un límite, una derivada y dos integrales. Quería poner tres, pero creo que va a ser mucho. A ver, no sé. En fin. Y acá están por cursos, ¿no? Aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, geometría... No sabes, vectores, ecuaciones diferenciales, integrales dobles, integrales triples. Miren, acá pueden practicar técnicamente. Son videos de dos minutos, súper cortos. Con respecto a lo de derivadas que va a ir en el final, ¿este va a ser lo mismo del examen 2? ¿El que ya dimos? ¿Los mismos temas? Claro, los mismos temas, ¿no? No vamos a aumentar otros temas. Ah, ya. Ya. Entonces, y acá está... ¿El tiempo va a ser lo mismo que el segundo parcial o diferente? 10 minutos por pregunta, ¿eslo ves? Sí. Exactamente. Van a ser como cinco preguntas, porque si hay un dominio, un límite, una derivada de dos diferenciales. Dos integrales, ajá. A menos que... Integrales. A menos que le ponga tres integrales y así dure una hora el examen. Pero igual sería 10 minutos por pregunta, de todas formas. La anterior suena mejor. Dos integrales está bien. Sí, dos integrales está bien. Solo un poquito más de tiempo. Bueno, no, es que el tiempo que me dijo el ingeniero es 10 minutos por pregunta. Ahora, yo les pensaba poner tres integrales para que tengan más probabilidades de que les vaya bien, puesto que como están repasando integrales ahorita, van a estar más fresquitos con eso. Pero da igual, cinco o seis, no importa. Comencemos entonces con aplicaciones. No creo que haya dudas, no creo que quieran otro ejemplo. Y si quieren, en los canales hay altos videos de integrales múltiples. Todo consiste en integrar de adentro hacia afuera. Listo. Vamos con una aplicación. Dice, Hallar el área de la región limitada por y igual a 2 menos x, y igual a x, por encima del eje de las x. A ver, vamos a ver cómo sería este caso. Lo primero que tienen que hacer ustedes es graficar. Lo primero es graficar para poder armar sus integrales. Creo que hubiera tardado menos que ocupaba el porco en una... Ok. Listo. Bueno, entonces, comencemos a graficar. Primero graficaré un teje de coordenadas, ¿no? A. Pero si está... Está aquí. A. X. Listo. Lo bueno de la cuadrícula es que voy a trabajar mejor. Grafiquemos estas curvas. Me dice la curva y igual a x menos... Perdón, a 2 menos x al cuadrado. Ya ustedes saben graficar. Fue la primera clase gráfica de funciones. Esto es una parábola con... Con, 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 con... Ordenada en 2. Aquí. Y con brazos hacia abajo. Entonces, más o menos será de esta forma la gráfica. Pueden ustedes reemplazar valores en la función y van a ver que esta es la gráfica. ¿No? 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 Si reemplazo cuando x vale 0, me va a dar 2. Cuando x vale menos 1, me va a dar 1. Cuando x vale menos 2, me va a dar menos 2. Cuando x vale menos 2, me va a dar menos 2. Y así. Bien. Falta anteo. Después la otra es y igual a x. Esa es una recta. Y la gráfica de una recta es simple, ¿no? En este caso, y igual a x es la diagonal que pasa por el origen. En este caso, sería esta recta. Bien. ¿Qué más me dice? A ver, me dice. La ecuación y igual a 2 menos x al cuadrado. La curva. Y igual a x. Pero además, me dice, por encima del eje de las x. ¿No? Si bien, este es nuestro eje de las x y este es nuestro eje de las y. ¿Cuál es el área encerrada por esas curvas? Es esto, ¿no? Ese es el área encerrada entre ambas curvas. Pero además, me da la condición de que tiene que estar por encima del eje de las x. ¿No? Aunque aquí no me diga, esto es como decir, la ecuación y igual a 0. En este caso, por encima, me está indicando y mayor o igual que 0. O sea, está recta. Y el área que yo quiero calcular es esta. Este es el área que deseo calcular. Bien. Entonces, voy a tomar la gráfica. Y vamos a definir los límites de integración. Nuestros límites de integración son los límites que están acá en las integrales. Y en función a eso, yo veré cómo armar mi integral. Bueno, la integral puede ser de la siguiente forma. En este caso, tenemos dos variables, x y y. Entonces, el área o superficie que yo quiero hallar, el área, es igual a la integral de la diferencial de área. Para la región que estoy buscando. En este caso, la diferencial de área está dada por el producto de la diferencial de x por la diferencial de y. O viceversa. Integral de x, y por integral. Entonces, bueno, diferencial de y por diferencial de x. El orden importa tiempo. E importa mucho. En este caso, ustedes van a elegir el orden en el que van a trabajar. Y algo importante. Que ya habíamos explicado. Es que los límites van ordenados, ¿no? Si tengo yo esta integral doble. Y acá dice diferencial de x. Y acá dice diferencial de y. Pues, esta integral de al centro le corresponde a esta diferencial de al centro. ¿No? Y esta diferencial del extremo a esta integral del extremo. Por lo tanto, los límites que yo tendré aquí serán, pues, los límites inferiores, ¿no? El x inferior o izquierdo, ¿no? El x inferior y el x superior. Me indica de dónde a dónde. Como en cálculo 1, ¿no? Me decía va de 0 a 1. Me dice que comienza en 0, termina en 1. O a veces me decía va de 2 a 5. Me decía que comienza en 2 y termina en 5. Entonces, estoy integrando en ese intervalo. Eso era cálculo 1. Para cálculo 2, pues, de la misma forma. Pero no solo en x, sino que en y también tengo que definir cuál va a ser el y inferior y el y superior. Por lo general, la integral que esté más externa, la última, tiene límites numéricos. Por ejemplo, si yo pongo en esta forma, tengo que tener límites numéricos. Acá tiene que ser, la y inferior puede ser un número, puede ser 0, la y superior puede ser 5, cualquier número. Las de al centro pueden ser números o pueden ser funciones, no pueden ser curvas. Entonces, de eso, ustedes van a ver los límites. Y otra cosa, solo puede haber un límite inferior, un límite superior para ambos, ¿no? Por ejemplo, para este cuadradito, para este cuadradito que tenemos aquí. Yo puedo decir fácilmente que el límite inferior es la ecuación y igual a 1, 2, 3, 4. Y igual a 4, ¿no? Se encuentra aquí 4. Y el límite superior es... Y igual a 5, ¿no? El límite por la izquierda va a ser... X igual a menos 3. Y el límite por la derecha, que es este de acá, es... Es X igual a menos 2. Una función en X por la izquierda, una por la derecha. Una función de Y por abajo, una función de Y por arriba. Nada más. No puedo tener dos funciones, porque si tengo dos funciones aquí arriba, por ejemplo... ¿Qué voy a anotar acá? La primera o la segunda. ¿Qué pasa si mi área consta de dos funciones en un mismo punto? O sea, por ejemplo, la parte del techo tiene dos funciones. Pues nada, que la parto en dos pedacitos y voy a resolver una integral con un solo techito. Y la otra integral con un solo techito. En este caso, tendría que resolverlo en dos pasos, ¿no? Eso tengan en cuenta. Para este caso, lo mismo va a suceder. Veamos. ¿Qué me conviene a mí? Tener... Eso va a ir para límites de integración igual. Que mi diferencial... Que mi integral sea de esta forma. TX, DY o DY, DX. Bueno, ¿y de qué me sirve eso? Ya habíamos explicado que la integral que esté más afuera tiene que tener límites numéricos. O sea, si Y está afuera, los límites de Y tienen que ser números. Y por lo tanto, cuando grafique, van a ser líneas rectas. Ejemplo, si acá digo que va desde cero hasta cinco, van a ser líneas rectas horizontales. En este caso, desde cero hasta cinco. Líneas horizontales. Ahora, si yo, más bien, quiero que X vaya al final, pues significa que tengo que tener límites numéricos en X. Por ejemplo, que acá diga que va de cero hasta cinco. Pues significa que va desde X igual a cero, que es esta vertical, hasta X igual a cinco, que es esta vertical. Entonces, me conviene separar en líneas verticales o en líneas horizontales mi función. Perdón, mi área. Horizontales porque, digamos, ya lo tenés ahí de hasta el dos, digamos, de cero al dos, ¿no? Ya, muy bien. Porque los otros son puntos decimales y es más complicado calcularlo. Entonces, su compañero me dice que de preferencia líneas horizontales. A ver, si los separo en líneas horizontales, tendré aquí un límite inferior, aquí otro y aquí otro, ¿no? Tengo que hallar las líneas horizontales en todas las intersecciones posibles y en los extremos. O sea, acá hay una intersección, acá hay otra intersección, acá hay otra intersección. Y este es un punto extremo, o sea, el punto más alto. El punto más bajo son estos dos. Entonces, aquí es donde yo defino si lo voy a partir en líneas. Me cuesta, que prefiero trabajar acá. Líneas. Acá es donde yo voy a definir si lo voy a dividir en líneas horizontales. O si lo voy a dividir en líneas verticales, ¿no? Para los puntos que estamos viendo. Esto, esto. El punto más alto y las intersecciones. Entonces, tenemos, si lo divido en... Verde, ahora si lo divido en horizontal. Acá tengo dos regiones, ¿no? Tendré esta región. Y esta región. O si lo divido en líneas verticales. Igual, atravesando esos puntos. Ahí tengo una. Dos. Tres. También tengo dos regiones. Ustedes ven cuál les parece más fácil. Su compañero me dijo que prefieren horizontales porque aquí tendría decimales. Bueno, vemos que la primera cae en cero. La del centro cae en cero. La última cae en uno. Pero la primera cae, como dijo su compañero, en un punto decimal. Y a la mayoría no les gusta trabajar con decimales. Pueden ustedes elegir a gusto. Entonces, haciéndole caso a su compañero. Vamos a dividirlo. En líneas. Líneas horizontales. Ya. Si lo dividimos en líneas horizontales. Eso significa que. ¿Cuál voy a ocupar? Diferencial. Este tipo de integral. O este tipo de integral. Si lo voy a dividir en horizontal. El primero porque no está definido. Exacto. Entonces. 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 Aquí. Voy a dividir de una vez mi región. Mis áreas. ¿No? En este caso. Una. Dos. Tengo dos regiones. Tengo mi región. R1. Otro colorcito. Naranja. Más grueso. Tengo mi región R1. Soy yo. No se logra ver. Los colores. O estoy mal de la vista yo. Mi región R1. Y mi región R2. Nada. Nada. Muy delgado. Más tres. Ya. No sé por qué no me gustan estos colores. Lo haré con el celeste. Finónimo. Ya. R1, R2. Creo que los colores que he elegido no son muy bonitos. Ya. En fin. Tengo dos regiones. A esas dos regiones. Tengo que calcular. Tengo que definir los límites. Qué funciones. Las están limitando. En este caso. Trabajando como su compañero dijo. Tendré. Para la región R1. Es la de abajo. Vamos a tener límites. En Y. Inferior y superior. Y en X. Igual. Izquierdo y derecho. Veamos entonces. Para Y. Para esta primera región. Para R1. ¿Cuánto vale Y? En este punto. Por la gráfica. Yo sé que Y vale 0. ¿No? Acá. Y igual a 0. Y si no. Hago la intersección. Pero en este caso. El enunciado me dice. ¿No? En el eje X. Y el eje X es Y igual a 0. Esa es la parte inferior. La parte superior. Y igual a. ¿Cuánto vale aquí? Por la gráfica. Sabemos que vale 1. Pero bueno. En el examen. Si yo no sé bien graficar. Espero que sí sepan. Simplemente me doy cuenta. Que es la intersección. De mi recta. Con mi parábola. ¿No? Donde es. Y igual. A 2 menos X al cuadrado. Y Y igual a X. Yo quiero hallar Y. Así que. Esta ecuación la reemplazo aquí. Y me queda que. Y es igual a 2 menos. Y es igual a X. O sea que X al cuadrado. Es igual a Y al cuadrado. Y de aquí despejo Y. Quedándome. Y. Y al cuadrado. Más Y. Menos 2. Igual a 0. Y de acá obtengo que Y es igual a 1. Y que Y es igual a menos 2. En este caso. La respuesta correcta. Que estoy buscando. Es un número positivo. Porque es el límite superior a 0. En este caso. Y igual a 1. Y ahora. Ya sé. Que está por abajo. Que está por arriba. Vamos con. Izquierda y derecha. Si se corta la reunión. Vuelven a ingresar. Que curva tengo. Por la izquierda. Que curva tengo por la derecha. Por la izquierda. Tengo esta parábola. ¿No? Ese es mi límite. Esta parábola. Y por la derecha. Esta recta. ¿No? Tiene que estar despejado en X. En este caso. Veamos. Esta parábola. Es mi límite izquierdo. O sea. Y igual a 2 menos X al cuadrado. Pero tengo que despejar X. Despejando X. Me va a quedar.